A continuación les presentamos la secuencia del programa Historias de guerra y valor en busca de la pacificación y esta noche les contamos la historia de un mayor del ejército del cuerpo general de inválidos que nos cuenta terribles momentos que vivió y cómo logró salir airoso en un enfrentamiento narcoterrorista Él es considerado héroe de la pacificación nacional Veamos este informe Amigos, estamos en estos momentos en la secuencia del programa Nuestro ejército y la pacificación y esta noche les contaremos un caso de valor y coraje que seguramente fue un granito de arena para que hoy estemos en paz Y uno de los protagonistas fue el mayor ejército del Perú en situación militar de retiro Walter Iván Roa Burnero quien egresó como oficial en 1990 el 1 de agosto y pasó al retiro por acción de armas al cuartel general de inválidos el 1 de agosto del año 2010 Iván, bienvenido al programa, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mi comandante, un placer estar en su programa Muy honrado verdaderamente de poder dialogar con usted y bueno, de tener un acercamiento nuevamente con mi ejército lo que siempre nos formó, nos inculcó y verdaderamente nos hizo lo que ahora somos Muchas gracias por poder estar en su programa, mi comandante ¿Cómo nace tu vocación militar? Cuéntanos Bueno, yo vengo de familia militar Tengo hermano que fue coronel de la policía y de la guardia, bueno, la que fue la antigua guardia republicana mi hermano fue también comandante de nuestro glorioso ejército Postulé al colegio militar, ingresé en el año 84 y bueno, verdaderamente me gustó y tuve la suerte de postular a nuestra gloriosa escuela militar de Chorrillos Ingresé, me gradué como oficial y bueno, tuvimos un paso ardo por diferentes unidades, zonas de emergencia y bueno, gracias a Dios nunca me voy a quejar y nunca voy a dejar de decir nuestro ejército nos formó para las buenas y para las malas y eso nos ha servido hasta ahora en nuestra vida diaria y en nuestro trajinar del día a día yo me siento muy honrado de poder decir, pertenecía a nuestro glorioso ejército peruano y seguiré diciéndolo y si volvieran a ser, volvería a ser militar porque creo que para militar no se estudia, se nace somos nacidos, somos formados y eso jamás nadie nos lo podrá quitar mi comandante Bien, con el grado de capitán estás en la zona de emergencia luchando contra la subversión y ahí es donde sufres un accidente y después luego pasas al cuerpo general de inválidos por favor, nárranos esa parte de tu vida Bueno, mi comandante, yo trabajaba en ese entonces en el distrito de, no sé qué, Castillo, el Naucayacú en Omaría encontramos justamente que los terroristas se habían desplazado a la zona estaban, que le digo, interviniendo los vehículos en la carretera se encontraban pintándolos Inmediatamente dispuse mi patrulla para que pueda salir salimos una patrulla combinada con la Policía Nacional del Perú en dos vehículos para poder agarrar y tratar de encontrarlos y poderlos neutralizar y llegamos hasta el lugar donde se suponía que estaban pintando no lo salió, logramos alcanzar hicimos un desplazamiento a pie por la zona desgraciadamente lograron huir Inmediatamente dispuse, como se llama de que diferentes patrullas salgan del lugar salieron tres patrullas de mi base una de la policía y dos del ejército así mismo se desplazó una patrulla de la base cercana para poderlos neutralizar no pudiendo lograr el objetivo inmediatamente la patrulla que estaba conmigo en la zona de la ciudad, recorriendo los diferentes puntos de la ciudad para asegurarla dispuse que nos desplacemos hacia la zona de Tupac Amaru que era donde se suponía de que ellos podían pernoctar o podían llegar iniciamos el desplazamiento con los dos vehículos una camioneta y un vehículo a vir de la policía aproximadamente de unos dos kilómetros de la base desgraciadamente empezamos a recibir un fuego muy graneado no esperábamos ser emboscados en ese lugar porque el desplazamiento de ellos había sido hacia otro sector pero ellos ya habían tomado cuatro puntos cercanos a la ciudad porque ellos pensaban tomar la ciudad ya lo habían hecho en anteriores oportunidades esta vez nosotros nos adelantamos a ellos y empezamos a buscarlos donde ellos se encontraban anteriormente ellos agarraban y esperaban a que la policía se resguarde en sus comisarías y no salga nosotros no salimos a buscarlos y a enfrentarlos porque esa es la misión principal de nuestro ejército o sea, dentro de la pacificación del país era enfrentar a la insanidad terrorista de todas las formas posibles y si bueno, en ello teníamos que perder la vida era algo normal para nosotros porque estábamos cumpliendo con nuestro deber un deber sublime que nos inculcaron nuestros instructores en nuestra gloriosa escuela militar en los diferentes cursos que llevamos y adicionalmente a ello usted sabe los valores inculcados desde el hogar que son siempre cumplir a rajatabla las órdenes sin dudas ni murmuraciones y bueno, nos desplazamos al hogar recibimos fuego graneado abatieron a dos de mis soldados en el momento logramos pasar la zona de muerte el otro vehículo quedó al otro lado yo logré volver a reorganizar mi patrulla y procedimos a enfrentarlos inmediatamente hicimos fuego hacia la zona donde ellos se encontraban que era la zona del monte entramos con seis efectivos de nuestro ejército entre sargentos y cabos y soldados en la persecución pero desgraciadamente ellos estaban en una mejor posición porque ya conocían el terreno pero gracias a la suerte creo yo no lograron abatir a ninguno de los seis que ingresamos logramos salir cubriéndonos pero en esos momentos a uno de mis hombres que quedaba en la parte del fondo fue herido en la cabeza y bueno fue abatido muriendo en el acto inmediatamente logramos repetir el ataque causamos seis bajas les causamos seis bajas a ellos y se replegaron bueno llevando a sus muertos porque ellos jamás dejaban muertos no siempre los muertos los terminaban llevando se llevaban al armamento nosotros logramos salir con parte de mi patrulla nos reorganizamos con los efectivos policiales otra patrulla llevó nuestro auxilio inmediatamente procedimos que le digo a tomar a formar el cordón de seguridad para evitar nuevamente ser sorprendidos y ver que lo que había sucedido con nuestras tropas teníamos dos bajas dos un sargento y un cabo habían sido abatidos con dos disparos en la cabeza bueno con un disparo en la cabeza cada uno y bueno usted sabe que en esos momentos en vez de tener temor más bien a uno se envalentona nuestra tropa que le digo unos soldados muy 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 preparados procedieron como se daba inmediatamente a peinar la zona y bueno ya no encontramos que le digo a estos delincuentes terroristas no posteriormente procedimos a replegar teníamos dos heridos adicionalmente uno de la policía uno del ejército procedimos a replegarlos hacia la base donde bueno llegó el helicóptero para llevarse los heridos y en este caso los dos fallecidos a la morgue no y bueno en este caso el suscrito había quedado también herido pero no me había percatado de que estaba herido de percatado que estaba herido cuatro horas después al momento de llegar ya a searme tenía una herida que había traspasado mi rodilla de lado a lado gracias a Dios no me había cogido hueso pero sí ligamentos cruzados medios y anteriores pero igualmente bueno llegamos continuamos organizamos a nuestra gente voces de aliento para no decaer porque habíamos tenido dos bajas pero eran dos bajas que son muy dolorosas para nosotros pero tampoco podíamos agachar la cabeza la guerra continuaba y teníamos que seguir adelante porque eso era el fondo y la formación que nosotros teníamos continuamos al frente el día siguiente una patrulla más nuestra volvió a tener un enfrentamiento abatiendo a cuatro delincuentes terroristas y bueno después de eso ellos procedieron a retirarse porque tuvieron en total diez bajas en el enfrentamiento que tuvieron contra nuestras fuerzas nosotros tuvimos dos pérdidas de vidas humanas que lamentar porque yo sí lamento la pérdida de mis soldados porque nosotros librábamos una guerra que era insana porque los terroristas verdaderamente ellos mataban a las personas que le digo desarmadas armadas que atacaban que le digo a los vecinos o sea las personas que no acumulaban con su pensamiento eran asesinadas pero gracias a Dios teníamos unas fuerzas armadas preparadas que fuimos preparándonos en el camino porque nunca pensamos enfrentar una guerra de esta naturaleza y gracias a Dios terminamos venciéndolo y esperemos de que verdaderamente esto no vuelva a suceder y jamás nunca volvamos a tener que enfrentar una guerra interna de la magnitud que tuvimos con más de 65 mil muertos que enlutecen verdaderamente a muchas familias no solamente de nuestras fuerzas armadas Policía Nacional sino también de nuestros vecinos nuestros hermanos que perdieron muchos hijos en esta guerra contra la subversión mi comandante claro y lo que hay que bueno acá en este caso informar es que luchábamos entre peruanos eso es lo increíble lo increíble de todo esto peruanos bueno fueran pues extranjeros de otros países guerra convencional entre peruanos nos mataban nos matábamos no puede ser luego de esa acción en que tú sufres el accidente te evacúan no me quedé porque ya había salido el helicóptero mi comandante usted sabe que en esos momentos el helicóptero era vital para podernos evacuar yo me quedo todavía al día siguiente salí con una patrulla porque bueno le soy franco no tenía dolor en esa parte de la pierna pensé que era algo leve pero al día siguiente salimos patrullamos regresamos a la base en la noche un poco de inflamación y al segundo día bueno ya desgraciadamente no pude caminar porque la pierna se me encogió o sea ya era un tema de nervios o sea los nervios se me habían recogido y ya en el hospital de Aucayac no podían hacer nada el médico me dijo que tenía que ser evacuado mi comandante en esos momentos se comunicó conmigo y me dijo que bueno tenía que ver la manera de salir hasta Tingo María salí con una patrulla hasta cierta parte en la otra parte de la otra base envió una patrulla para que me recoja me trasladaron hacia la otra hacia la donde estaba la cercanía con la otra base o sea los límites y después de ello pude llegar a Tingo María donde inmediatamente mi comandante dispuso que se me traslade al hospital de Tingo María donde llegué bueno me atendieron me sacaron placas me revisaron y me dijeron que al parecer bueno era una herida leve pero que tenía que darme tratamiento todo ello conllevó a que posteriormente vengan los problemas o sea tenía ligamentos cruzados medios y anteriores rotos no le había dado yo la importancia del caso bueno regresé a mi a mi unidad después de 10 días perdón a mi base contra subversiva estuve ahí todavía unos aproximadamente cerca de 45 días posteriormente salí cambiado a otra base que fue la base de Berenío donde también había la necesidad que le digo de mejorar la base bueno tenía cierta experiencia en hacer ciertos arreglos a la base para mejorarlas ante los probables ataques a delincuentes terroristas regresé a la zona estuve ahí bueno posteriormente salí ya cambiado a Lima y ahí ya empezó que le digo mi suplicio no podía correr era doloroso para mí correr la pierna a veces se me iba porque no tenía ligamentos y bueno fui al hospital militar en el hospital militar me dijeron que en un momento determinado tenían que operarme fui operado estuve en rehabilitación pero desgraciadamente ya no quedé igual o sea para mí fue doloroso porque prácticamente fue un truncamiento de carrera y uno siempre aspira a continuar en una carrera y llegar a lo más alto de nuestro ejercicio muy bien en esa en esa condición fuiste pasado al cuerpo general de inválidos y te vas de baja el primero de agosto del año dos mil diez hoy en la actualidad ¿a qué se dedica el mayor Iván Roa Burnero? bueno amigo actualmente estamos dedicados a lo que es el tema de seguridad me dedico a asesorar a varias personas en el tema de seguridad así mismo asesoro algunos municipios y bueno ahí vamos sobreviviendo como se dice porque no solamente es pensar que estás en una incapacidad sino que esa incapacidad tiene que hacerte más fuerte para que puedas agarrar y seguir desenvolviéndote y desempeñándote en el trajitar diario de esta vida porque los militares con dolor o sin dolor siempre seguimos adelante el militar fue formado para combatir y defender a su patria y eso es lo que hacemos y ahorita bueno desde la desde la vida civil estamos colaborando en mejorar que le digo la seguridad y el apoyo para poder combatir esta lacra que ya no es de repente que le digo son delincuentes terroristas pero si tenemos delincuentes comunes que ahora asaltan en cualquier esquina matan a cualquier persona violan que le digo criaturas etcétera 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 mi comandante lo cual verdaderamente muy doloroso cuál es la situación actual que está viviendo nuestro país pero ojalá Dios quiera de que podamos esto cambiarlo yo aportando por ahí un granito de arena en el tema de seguridad como lo están haciendo muchos oficiales que están en situación de retiro muchos de ellos héroes anónimos porque fueron heridos en combate aparte de ello muchos fueron que le digo muertos y mucho mucho luto en buena cantidad de diferentes familias yo creo mi comandante que poco a poco el Perú tiene que ir cambiando tenemos que todos hacer como dice la seguridad ciudadana que la vez pasada lo escuché y tuve la oportunidad de participar en una capacitación seguridad ciudadana es tarea de todos ojalá Dios quiera podamos seguir adelante y podamos erradicar a esta lacra a esta lacra que ahora nos invade que es la delincuencia común mi comandante objetivo a corto plazo mayor a corto plazo en estas elecciones del día 2 de octubre estoy presentando mi candidatura a la alcaldía del distrito de Tamogrande Piura ojalá Dios quiera podamos agarrar lograr lo que Dios y la Virgen nos bendiga porque nuestra meta es cambiar este hermoso distrito y generar de repente un piloto y decir que los militares si podemos hacer política limpia una política de cambio de desarrollo de progreso y adicionalmente a ello mi comandante una política que vuelva a recuperar la confianza de la población hacia sus autoridades adicionalmente a ello aplicar algo que nos enseñaron en nuestro ejército el militar fue formado para servir mas no para servirse y eso creemos nosotros que lo vamos a aplicar en toda su extensión y ese cambio creo para este distrito tan hermoso como es tan muy grande está cerca mi comandante bueno interesante historia muy bien interesante historia que caramba nos deja acá un legado de valor de coraje de perseverancia para salir adelante a pesar de los obstáculos y veo mayor que usted tiene un gran futuro político se lo aseguro desde acá así que le deseamos la mejor de las suertes y agradecerle por esa gentileza de concedernos esta entrevista muchas gracias 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 a usted mi comandante por permitirme ser parte de su programa un programa que lo veo permanentemente acá en Piura a veces lo veo en Tampo Grande y verdaderamente que realza la virtud y en sí el sentir de los soldados de nuestro glorioso ejército peruano muchas gracias mi comandante por la deferencia de haberme permitido participar en su programa muy agradecido muy buena noche mi comandante gracias a usted permiso nos vemos